Música 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 ¿Y esto qué es? Pintura de payasos ¿Y se pone así nomás? Así nomás te embarras para que te quede un poquito ahí Música Pero no sale nada No sale nada, no, pues ábrelo Si no sale nada Sí, también a mí no me sale El papá de Darío murió poco antes de mi llegada Su mamá me lo contó Esto hace que el día de los muertos para su familia no solo sea un festejo más Música La idea es de que en estos días a la persona fallecida al ser querido se le halaga de alguna forma Las luces implican un poquito del camino que seguir El altar está dedicado a mi papá y a mi tío Darío Allá en casa y mamá le hicieron también un altar a mi papá Y además se me hace que no vas a ver a dónde ir Yo no me acuerdo de haberme disfrazado nunca Aunque ya si lo pienso me hubiera gustado disfrazarme de calavera De esqueleto, digamos Gracias A pedir su calavera A pedir su calavera A pedir su calavera Y llegaron pidiendo dulces para comer Si no nos tienes un regalito Te asustaremos haciendo FUM ¡Ay! Gracias. Ya llegó esta bandera a pedir su calavera. Gracias. 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 Calavera, por favor. Ahora sí funciona. No me da la que sí. La siguiente está. Este es Mike. Este es Mike. Vámonos. Todos los hombres tienen en el sombrero un letrero que dice casarme quiero. Pero algún día, pero algún día hago la pitaquita y la veo vacía. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!